Nos alimenta hoy un texto del capítulo tercero de San Marcos. Es una escena conmovedora. Nos dice el evangelista que Cristo, preparando una pequeña fase de su trabajo misionero, le dice a los discípulos, ténganme preparada una lancha, porque ya Cristo temía que lo estrujara la gente. Y efectivamente, así sucedió. Nos dice el mismo evangelista que todos los que tenían enfermedades o dolencias se le echaban encima. Por supuesto, esto no debía ser tan grato para el mismo Cristo. Nosotros, que somos sanados por Él, encontramos nuestra alegría y recibimos de una manera gratuita y gozosa nuestra salud. Pero eso tiene un precio para Él. Esto de ser estrujado, esto de ser exprimido, esto de ser, podríamos decir, agotado en sus fuerzas, por las continuas solicitudes de la gente, ya era indudablemente una forma de padecimiento. Es bueno darse cuenta que Cristo no empezó a padecer cuando se inició todo ese proceso terrible que lo llevó a la condena, a los azotes, los clavos, la corona de espinas. La vida de Cristo, en la medida en que fue donación permanente de amor, fue también una especie de padecimiento continuo. Cristo, entregando su vida, estaba vaciándose, saliendo de sí mismo, como nos dice el Papa Francisco, que insiste en que quiere una iglesia en salida, una iglesia que no se quede tranquilamente, regodeándose, relamiéndose en sus tesoros doctrinales o materiales, sino que sea capaz de gastarse, siguiendo el ejemplo de Cristo, gastarnos por Cristo. Y realmente ese ejemplo nos lo han dado los distintos papas de varias maneras. Así, por ejemplo, el mismo Papa Francisco es un campeón en esto de trabajar y de evangelizar. Es costumbre, costumbre generalizada en Europa, amplias vacaciones para el verano. Que se sepa, el Papa Francisco realmente toma algún día o algunas horas para un descanso adicional, pero en realidad él no toma vacaciones. Él parece ser muy consciente de su labor de seguimiento de Cristo, como sacerdote, como jesuita, como pastor, como Papa, y su manera de entregarse a Cristo implica prácticamente omitir vacaciones y darse al ministerio. Si miramos Benedicto, el modo como durante décadas enteras ofreció lo mejor de su potente intelecto para ayudar a preservar y a cultivar la doctrina de la Iglesia, y luego como Papa lo que le tocó sufrir en tantos ataques, en tantas acusaciones, pues uno no puede dudar de lo que este hombre entregó. Alguien podría decir que la renuncia de Benedicto vino a ser como una especie de comodidad. Mi interpretación es muy diferente y por supuesto es la misma que tienen muchos otros. Benedicto renuncia porque ha dejado de pensar en sí mismo y ha pensado más en el bien de la Iglesia. Se da cuenta de la magnitud de algunos de los problemas que se estaban cocinando incluso en su propia casa, allá en la Curia del Vaticano, y se da cuenta. Esto requiere intervenciones y esto está más allá de mis fuerzas. Eso es humildad. Juan Pablo II nos dio un ejemplo también notable de esa entrega. De otra manera, es que cada Papa lo vive de un modo distinto. Recordamos que Juan Pablo II tuvo una larga, una prolongada agonía debido a su enfermedad. Muchos han afirmado que se trataba fundamentalmente de la enfermedad de Parkinson. Y este hombre, tan vital, tan lleno de fuerzas, pero que también había pasado por un atentado potencialmente mortal, pues entregó su vida de esa manera. Yo creo que muchos de los que podemos recibir este mensaje, recordamos las escenas de Juan Pablo II saliendo al balcón allá en la Plaza de San Pedro. Casi no se le podía entender una sola palabra, pero seguía, si ya no con sus palabras, con sus gestos, con la humildad de su propia ofrenda, seguía los pasos, seguía las huellas de Jesús, que también se entregó de esa manera. Yo creo que el ejemplo de esto, si podría mencionar muchos otros, San Juan XXIII, extraordinario, el Beato Pablo VI, que se gastó sobre todo por los enemigos, los violentos enemigos que le caían encima, y la actitud de serenidad, de ecuanimidad que cultivó Pablo VI, a costa de su propia salud, porque eso también pasa a una factura, como se dice popularmente. Bueno, a la vista de todos estos y muchos otros ejemplos, pero sobre todo a la vista del ejemplo de Cristo, preguntémonos quiénes somos nosotros. Si somos gente que se está reservando cómodamente, que trata de esforzarse lo menos posible, que sólo se ocupa de los propios negocios, o si somos de aquellos valientes que toman una acción resuelta, una decisión firme de gastarse, de entregarse por los demás. Creo que es una buena pregunta que tenemos que hacer mientras vemos a Cristo servir y amar, y servir más y amar más.